Si no le contesto, si no le contesto Si no le contesto se desespera Pues aquí como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tú mente maquineas Cuando vida mía estoy mujer, no quiero más peleas No más peleas Si no le contesto se desespera Pues aquí como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 como tú mente maquineas Cuando vida mía estoy mujer, no quiero más peleas Yo no estoy mía, yo te sentía bien segura, bien segura Que mi amor se te olvidó Que nadie anda en su corazón Ahora me pida amor Y no tengo En el cuerpo que me permite Se han hecho volarte, ni cartas, ni flores Confiaste, I'm sorry Yo no lo mate Mucho tiempo gaste No lo utilizaste Solo me quería con un frappe Dime lo que tú te crees Aquí tengo otra gata y también tengo tres Dice como tanto estrés Solo hablemos de sex Yo creo que ahora yo tiene mi ex Yo no lo tengo Yo no lo tengo Soy yo Yo no lo tengo Si no lo tengo Si no le contesto se desespera No sé que como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tú mente maquineas Cuando ve la mañana y voy mujer no quiero más Tenea, no más tenea No le contesto se desespera Pienso que como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tú mente maquineas Cuando ve la mañana y voy mujer no quiero más Tenea, no más tenea Y yo te dije que tú ibas a volver pa' atrás Que nadie como yo de ti te iba a tratar Yo estaba seguro que tú estabas equivocada Pero tú decidiste por la vida volar Y vuela, 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 vuela Si quieres probar dale prueba Si no vale la pena mejor que se muera Que yo sigo tranquilo gozando de la buena A mí tú no me vengas a montarle esa escena A mí tú no me vengas con puertitos de novela Tú sabes que un cortillo hacía lo que fuera De lo que tú tenías lo querían otras colas Y no le contesto, se desespera Tú sabes que como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tú mente maquineas Cuando ve la mañana y voy mujer no quiero más Tenea, no más tenea Y no le contesto, se desespera Tú sabes que como tú estoy haciendo lo que él hacía Ea, 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 ea Como tú mente maquineas Cuando ve la mañana y voy mujer no quiero más pelear Y no le contesto, se desespera No más pelear ¡Suscríbete al canal! DG Session Session DG